bienvenidos amigos del canal bueno vamos con una noticia de emma garcía y diego arrabal y es que por lo visto hubo una especie de trifulca entre ellos no he visto el vídeo pero bueno vamos a reaccionar al artículo de la vanguardia insisto hay medios digitales con los que me siento en confianza y no me hace falta ni siquiera ver el vídeo así que nada vamos a ello y es que por lo visto es más garcía estalla tras las insinuaciones de dió barrabal de dió barrabal sobre marta riesco no me toquéis las narices paparazzi ha asegurado que los compañeros son falsos con la nueva novia de antonio david flores a ver leemos no el triángulo amoroso entre antonio david flores olga moreno y marta riesco está dando muchas horas de contenido a telecinco las idas y venidas del matrimonio junto con los rumores de ruptura de los nuevos tortolitos están siendo los temas principales de los programas de la cadena bueno como ya sabéis al principio hace varios meses él estaba como vetado antonio david flores cuando se dieron cuenta que la gallina de los huevos de oro no era rocio carrasco sino antonio david pues bueno decidieron empezar a hablar de antonio david flores y demás no y es por ello que al final pues están en la sobremesa de todos los programas y en la comidilla no continuamos en viva la vida se vivió un momento muy tenso a cuenta de riesgo que en este momento está de baja al haberse visto sobrepasada por toda la atención mediática que está recibiendo diego arrabal fue el encargado de agitar el plató del magazine de la tarde con un contundente mensaje hacia sus compañeros bueno como ya sabéis diego arrabal no nos podrá gustar más o menos pero sí que es cierto que hace declaraciones que él dice lo que piensa en el programa a mí siempre me ha gustado de hecho muchas veces hablado de él antes de que fuera youtuber porque era un poco el que distorsionaba un poquito ahí no a veces a veces estaba de acuerdo yo con él y otras veces no pero normalmente yo siempre estado bastante de acuerdo en algunas declaraciones que le ha hecho en viva la vida porque lo que a mí me gusta es que cuando hay un mismo pensamiento hay alguien que distorsiona con razón pues la verdad que normalmente me gusta vale insisto hay veces que sí hay veces que no pero bueno normalmente siempre me ha gustado vamos a ver en este caso que lo que ha pasado porque no sé nada vale arrabal asegura que algunos colaboradores son falsos con marta riesgo ahora a todos os cae muy bien marta riesgo habláis muy bien de ella pido a todos que se hable lo mismo fuera del plató que dentro que mantengáis lo mismo que decir en las reuniones y fuera de ella pidió el paparazzi al resto de colaboradores es de sí que en pleno directo él le llama la atención o le mete una puñita a los compañeros diciéndole lo mismo que decide tras la cámara me gustaría que lo dijera y aquí vale yo hasta aquí si esto es así yo estoy con él terelu que siempre se ha posicionado en contra de todo lo relacionado con el clan flores no dudó en contestar a su compañero que al contrario que ella se ha apoyado al malagueño eso mismo sirve para ti ahí la puñita buena de tereluen la petición de arrabal acabó con un gran guirigay en el plató que ha acabado con la paciencia de emma garcía a mí no me toquéis las narices con lo que vais a contar y luego no contáis o habláis y revelar en lo que se dice fuera hubo os calláis ahí hay un buen apoyito también de emma garcía es decir no vale tirar la piedra y esconder la mano sino que si vais a hablar de qué persona han hablado detrás de las cámaras de una cosa y luego aquí otra dar nombres no dejarse de historias no y arrabal continuó desarrollando su idea para tratar de ilustrar lo que sería una doble opinión sobre marta riesgo me sorprende mucho que arriba exista un lenguaje y abajo en el plató otro esto esto es dios arrabal en lo que yo digo es que la tenéis envidia a marta riesgo en esta casa y envidia porque ella es la protagonista de la prensa del corazón es chica de portada guapa con contratos encima de la mesa y con contratos con cifras que más quisieran muchos ahora mismo por eso la tenéis envidia las explicaciones de arrabal siguieron sin convencer a la presentadora vasca a quien no le quedó claro que se dice en las reuniones del equipo y que se dice en plató hombre tener en cuenta que aquí está metiendo en el saco que lo que yo siempre digo cuando se dicen cosas sin nombrar al resto por eso siempre es bueno nombrar si te quieres referir a alguien porque claro emma garcía como conductora del programa dice bueno sabes esto no me está gustando da nombre déjate de historia que da la sensación de que aquí os estamos ordenando una cosa y luego decís otra no entonces ella se da por aludida y no está cómoda con esta situación terelu que se volvió a sentir señalada pidió al fotoperiodista que no dijera este tipo de cosas a mí no me gusta que se utilice la palabra odio o envidia que son palabras muy feas eso lo has dicho tú aquí vamos hombre le dice terelu vale pues aquí acaba el artículo si aquí acaba el artículo y bueno pues me gustaría que comentaseis también los que vierais este trato de viva la vida bueno de parte de quién estáis o quién crees que lleva razón a ver yo estoy de acuerdo con lo que ha dicho dios rabal de que y me puedo creer lo que está diciendo no de que se habla una cosa detrás y luego delante la cámara sean pelotas no con ciertas personas porque a lo mejor así se queda bien con el público no pero sigo diciendo lo mismo de siempre es lo mismo que le pasa en youtube da nombre da nombre sí sí por ejemplo diego eso lo dice terelu o lo dice que te digo yo cualquiera de tus raquel bollo de oye por raquel y tú habéis dicho hace un rato en la escaleta que no la podéis ni ver ahora que hacéis aquí haciéndole la pelota no yo creo que así sería mejor y además ganaría mucha credibilidad es decir porque vas de frente y tú dices oye pues lo que digo lo pienso y nombro y si se tienen que enfadar tus compañeros se enfadan si de todas maneras están enfadados porque se dan por aludidas ya ya para ya para colmo ya dilo pues tipo mira pepita y guanita han sido las que van diciendo esto por detrás y luego por delante en el plato en directo no se atreven a decir lo mismo ahora a defender a marta riesco no así que entiendo el enfado de ma garcía como no puede ser de otra manera porque conductora del programa que bueno que diga algo de que por detrás se dice una cosa y luego por delante se hace otra pues ella como conductora del programa entiendo que pueda sentirse un poco fastidiada así que nada amigo me gustaría que dejase vuestro comentario como ya sabéis nos vemos en el siguiente vídeo saludo